En una vieja carpintería Yepeto, un señor amable y simpático Terminaba un día de trabajo Dando los últimos retoques A un muñeco de madera que había construido Al mirarlo pensó ¡Qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco había sido construido La madera de pino Yepeto decidió llamarlo Pinocho ¡Qué bonito me ha quedado! Ahora le llamaré Pinocho Aquella noche cuando Alfredo se fue a dormir Deseando que su muñeco fuese un niño de verdad Siempre había deseado Siempre había deseado tener un hijo Y al encontrarse profundamente dormido Llegó un alba bueno Viendo a Pinocho tan bonito Quiso premiar al buen carpintero Dando con su varita camica Vida al muñeco Marioneta, te concedo El regalo de la vida Al día siguiente cuando Gepeto se despertó Nos daba crédito a sus ojos Y Nacho se movía Caminaba Caminaba Hablaba como un niño de verdad Para despegar el viejo gargón ¿Qué ha pasado? ¡Qué alegría! ¡Por fin tengo un niño de verdad! Feliz y muy satisfecho Le fue tomando a Pinocho a la escuela Quería que fuese un niño muy rico El que aprendiera muchas cosas Le acompañó a su amigo Pepito Grillo El consejero que le había dado Pinocho Irás a la escuela Te acompañará Pepito Grillo Él cuidará de ti Pero en el camino del colegio Pinocho se hizo amigo De dos niños muy malos Siguiendo sus travesuras E ignorando los consejos De los niños Arco Pinocho No les hagas caso Debemos quedarnos Quedarnos en el colegio Piensa en tu padre En lugar de ir a la escuela Pinocho decidió Seguir a sus amigos amigos Buscando aventuras no muy buenas Al ver esta situación El hada buena Le puso un hechizo Por no ir a la escuela Le puso dos orejas de burro Y por portarse mal Cada vez que decía una mentira Le puso una nariz Comiéndose colorado Te pongo esta nariz Y estas orejas de burro Por portarse mal Pinocho acabó reconociendo Pinocho acabó reconociendo Que no fue bueno Y arrepentido fue a buscar a Jefe Y supo que en la busca de Pinocho Por el mar Fue tragado Por una gran ballena ¿Dónde se habrá metido Pinocho? ¡Pinocho! 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 Con la ayuda del brillito Se fue a la mar Para rescatar Para rescatar Al pobre viejecito Cuando Pinocho Estuvo frente a la ballena Le pidió Que le devolviese a su papá Pero la ballena Abrió muy grande la boca Y le trajo también a él Pinocho Pinocho Debemos ir a buscar a tu padre Ballena Ballena Por favor Devuélvenos a Jefeto ¡Ah! Dentro de la tripa de la ballena Jefeto y Pinocho Se han encontrado Y se pusieron a pensar Cómo salir de allí Y gracias a Pepito Y se encontraron una salida ¿Cómo podemos salir de aquí? Podemos hacer una fogata A ver si funciona Y intentemos El fuego hizo estornudar Y la enorme ballena Y la balsa salió volando Con sus tres tripulantes ¡Adi! Todos se encontraban salvados ¡Pinocho! Pinocho volvió a casa Y al colegio Y desde ese día Fue bueno Y en recompensa De su bondad El hada buena Hizo un niño de carne A partir de ahora A partir de ahora Será su niño De carne y hueso Que fueron felices Por muchos, muchos años Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Despacito Vamos a donde tenemos que ir despacito Sin correr Dejad un sitio a la Rafa Un sitio Rafa, ponte derecho A partir de ahora Rafa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!